Música Buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a dar inicio a un video que en realidad va a dar lugar a una saga de tres videos en el cual vamos a estudiar cómo se forma una viga Entonces, vamos a abordar un poco de historia de matemática historia de este estudio porque todo tiene una historia y es muy bueno conocer la historia y por último vamos a tocar la parte electrónica porque todo tiene que ver con todo, ¿no? El tema es que conectar los temas es complicado Así que, ¿de qué trata esto? Bueno, en realidad fue un estudio que yo hice para la facultad que, bueno, la carrera nos exige realizar una tesina y yo decidí estudiar la deformación de una viga elegí estudiar dos casos de una viga simplemente apoyada de una viga empotrada que eso lo vamos a ver bien en el video número 2 y está bueno para compartirlo porque con el tiempo fui avanzando con ese estudio y abordé la parte electrónica entonces dije, bueno, está bueno grabar el video y ver que todo tiene que ver con todo Así que, bueno, vamos a ver un poquito la historia de esto porque todo tiene, como ya dije, todo tiene una historia y es bueno conocerla Entonces, el estudio de las deformaciones en la ingeniería parte en el siglo XIII, aunque uno no lo crea Existió un muchacho llamado Giordano de Nemor que era un matemático del siglo XIII y que, bueno, escribió un libro y que lo que dijo en ese libro uno de los fragmentos dice que cuando el medio se mantiene firme las piezas finales son más fáciles de curvar Bueno, es algo un poco sencillito Después aclara algo que es importante que yo tome textual y dice así Y así ocurre que desde los extremos se den más fáciles mientras que en las otras partes siguen cediendo en la medida que están más cerca de los extremos De este modo todo el cuerpo se curva en un círculo Bueno, estamos hablando del siglo XIII En ese momento no había mucho conocimiento y cuando había problemas la gente trataba de solucionarlos como podía En ese momento como no había tanto conocimiento es un poco básico Pero bueno, está bien igual Básicamente se refería, por ejemplo a esta viga que está acá Esta es una imagen de Galileo Galilei Ahora vamos a hablar de él Donde acá hay una viga que está empotrada y en un extremo le ponen un peso Entonces lo que dice este muchacho era que al poner este peso acá hay una deformación y que esta deformación o esta curva que se forma cuando esta viga se forma por el peso de esta, no sé maceta parece no sé qué será se forma de manera circular cosa que hoy en día se sabe que no es así Bueno, pero esto que hizo este matemático no quedó ahí Mucho tiempo después el científico Galileo Galilei tomó este problema que ya se venía charlando desde el siglo XIII y escribió un libro hizo algunos aportes Hay un aporte que sí es muy importante que se llama fibra neutra que lo vamos a hablar más adelante que ese sí es correcto pero quiso darle un sentido matemático a este problema y ahí es donde le pifió le erró bastante bien pero bueno, no importa esta es una imagen de Galileo Galilei el problema que él quería resolver ¿no? cómo se forma esta viga entonces como él no pudo resolver este problema se puso en contacto con Marriott el famoso de la ley de termodinámica y también con los hermanos Bernoulli acá pueden ver que también acá tienen una viga le ponen acá un peso y querían calcular esta deformación y seguían insistiendo en que era circular la deformación ¿no? esta figura es original es una reconstrucción original de Bernoulli como él tampoco o ellos, mejor dicho los hermanos Bernoulli no pudieron resolver este problema le mandaron una carta a Euler famoso matemático y Euler en 1700 y pico no me acuerdo pudo resolver esta ecuación este problema de manera matemática ¿no? o sea armó un eco es lo que se llama una ecuación diferencial acá también hay más fragmentos de los Bernoulli acá a la izquierda se puede observar las notas que ellos tomaban y a la derecha una reconstrucción estos son documentos históricos que hay acá hay otro también donde estudiaban las curvas bueno intentaban resolverlo bueno y que hizo Euler bueno Euler encontró lo que se llama la ecuación diferencial de la elástica acá él estudió estas curvas esto es un documento también reconstruido del propio Euler y Euler encontró que la solución a este problema se resuelve a través de una ecuación diferencial por ejemplo para este caso de una viga simplemente apoyada como esta acá y encontró una ecuación que genera una curva como esta que se ve acá en color marrón la cual muestra cómo se deformaría una viga la ecuación diferencial que encuentra Euler es esta que está acá es una ecuación diferencial del tipo ordinaria que no tiene solución analítica ese es un problema entonces qué es lo que se hace hoy en día bueno esta ecuación diferencial como no tiene solución analítica la simplifican de todas formas lo vamos a estudiar bien más adelante y cuando la simplifican encuentran esta esta ecuación diferencial que también es ordinaria tiene solución analítica es decir que esta tiene solución exacta por decirlo de alguna manera en cambio de esta al menos hasta el día de hoy no existe un método que me diga cómo es la solución exacta sino que son aproximaciones este por este motivo muchas veces en los libros en lugar de encontrar esta ecuación directamente usan esta pero no explican por qué pasan de esta ecuación a esta y cuál es el error porque obviamente esta ecuación no es igual que esto bueno eso igual lo vamos a tratar más adelante y vamos a ver qué error hay que justamente como en los libros no está el error que hay de pasar de esta ecuación a esta este informe se trata de eso bueno vamos a hablar un poquito ahora de lo que son las ecuaciones acá están los dos padres del cálculo uno es Newton y el otro es Leibniz que hoy en día bueno en honor a ellos se comparten las notaciones que cada uno utilizó acá en el informe no olvide decirlo yo usé el eje Y o diriega y el eje Z ¿por qué? porque en esa época Euler usabas en vez de usar X Y usaba Y Z entonces en honor a él lo dejé así como Y de Z ¿no? derivada de Y respecto de Z dos veces bueno vamos a meternos un poquito en el en el mundo de las ecuaciones ¿no? nosotros dijimos que el padre los padres del cálculo son estos dos muchachos Newton y Leibniz normalmente nosotros conocemos las ecuaciones algebraicas ¿no? por ejemplo X más 3 igual a 0 si despejo X me da que X vale menos 3 si yo la quiero verificar pongo el menos 3 acá me queda menos 3 más 3 igual a 0 y verificó y ya está entonces una ecuación algebraica es una ecuación cuya incógnita es un número ¿no? ahora existen ecuaciones cuya incógnita es una función y se llaman ecuaciones diferenciales se llaman así porque claro diferencial hace notación a que hay una derivada entonces en esta ecuación diferencial en esta que está acá es una ecuación diferencial ordinaria en la cual la función la función incógnita es Y de X bueno acá puse T acá me equivoqué vamos a corregirlo ahí está ahora tenemos ecuaciones en derivadas parciales que es lo mismo que la anterior nada más que están en dos o más variables son más difíciles de de resolver las ecuaciones en derivadas parciales y la gran mayoría no tiene solución analítica son muy pocas las que tienen solución analítica además hay que usar métodos de aproximación y ahí comienzan los problemas lo que ocurre es que la gran mayoría de las ecuaciones que se utilizan en la vida real de la ingeniería no tienen solución analítica muy pocas son ordinarias y la gran mayoría de las ordinarias tampoco tiene solución analítica son muy pocas siempre terminamos en métodos de aproximación bueno y para qué sirven las ecuaciones diferenciales las ecuaciones diferenciales sin importar su clasificación vamos a hablar en forma general como ya se estarán dando cuenta sirven para representar situaciones de la vida real o de la ingeniería por ejemplo en este caso yo quiero saber cuánto se va a deformar una viga cuando le pongo un peso entonces resuelvo la ecuación y yo ya sé cuánto se va a deformar hoy en día este método se usa mucho está en muchos libros de ingeniería mecánica más que nada en los resistencias materiales bueno está en el timoyenco cualquiera que esté en el tema lo conoce entonces gracias a esa ecuación diferencial uno hace un diseño y con con este con la resolución de dicha ecuación se usa para método de verificación para ver cuándo se va a deformar una viga y después bueno según la norma se fija si pasa la cantidad de deformación o no pasa ¿no? obviamente todas las situaciones de la ingeniería terminan en una ecuación diferencial ya sean ordinarios derivadas parciales y hoy en día se usa mucho para simular y tratar de predecir un diseño saber cómo se va a comportar si si va a soportar cierta corriente eléctrica cierta carga en fin en cualquier situación de la ingeniería se termina ahí en una ecuación lo que yo les quiero mostrar ahora es que hice una simulación en el software matemática esto es del año 2012 es un poco viejo ya que es lo que tenemos acá bueno en primer lugar acá están los controladores que uno puede cambiar el tipo de carga acá tiene está este estudio está hecho para dos tipos de cargas acá se ven las líneas rojas que representan una carga distribuida y una línea una flechita azul mejor dicho que muestra una carga puntual ¿no? entonces yo puedo correr la posición de la carga y puedo aumentar el peso de la carga distribuida y también la de la puntual observen que cuanto más peso le doy más se curva la viga y como yo ya les adelanté no se curva en forma circular como decía muchacho en el siglo XIII podemos elegir el tipo de material acá tenemos acero vamos a pasarlo a aluminio pasarlo a cobre y a madera obviamente cada uno tiene su resistencia y se va a tener distintas deformaciones acá la letra griega delta me dice la deformación en este punto y esa posición la puedo ir cambiando y yo puedo medir la deformación acá estamos estudiando el caso de una viga empotrada vamos a ver una viga simplemente apoyada hacemos clic en uno y cambiamos y podemos volver a jugar con los controladores también la posición de la carga la distribuida bueno acá se ve la deformación además podemos ver el momento flector el esfuerzo cortante y además tenemos una simulación la simulación falla un poquito está simulada para un perfil doble T pero falla porque el software cuando yo hice esta programación que está acá todo esto que está acá fue hace muchos años y el software lo fui actualizando y bueno se ve que algún comando dejó de funcionar pero bueno no importa igual se ve acá podemos ver el otro caso acá sería un doble T empotrado en la pared acá le hice un dibujito de una pared y le podemos ir dando un poquito de de carga y vamos a ver que va cambiando la deformación vamos a cambiar de material el aluminio ven y ahí se deforma un poquito más así que bueno la idea entonces de este video era darles una introducción a lo que es el estudio un poquito de ver el estado del arte que siempre digo que es importante saber la historia de las cosas y mostrarles la simulación así que bueno gente espero que les haya gustado y nos vemos en la parte 2 muchas gracias chau 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 chau